El IPC del mes de mayo continúa su caída situándose en el menos 0,9%. Esto demuestra que necesitamos fortalecer nuestra demanda interna. Para comisiones obreras lo prioritario sigue siendo el mantenimiento del empleo y vigilar por la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Pero dicho esto, consideramos que es el momento de recuperar la negociación colectiva como herramienta necesaria de cohesión social que teniendo como eje central el empleo y con la flexibilidad necesaria para afrontarla en estos momentos necesita reactivar los salarios para que los trabajadores y las trabajadoras no sean los que paguen de nuevo las consecuencias de esta crisis. Junto a esto consideramos también desde el sindicato que es necesario reactivar la mesa de diálogo social que al margen de que sigamos tratando las situaciones extraordinarias que está originando esa situación que seguimos viviendo es ya urgente retomar los debates de la reforma laboral porque en estos momentos es más necesaria que nunca esa reforma para garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.